Oye, cállate, 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 que hoy amanecimos siendo el chofer del poeta callejero. Sí, yo soy el chofer del poeta callejero, es verdad que sí. No, no, no me agrabe, loco, hoy me laza, me laza, no me agrabe hoy. Es que me laza le gusta tanto a la cámara, que no me deja. ¿Eh? Te voy a hacer una serenata. ¿Una serenata? Ay, Dios mío. Aquí andamos con Arel, el poeta. Déjalo así. Hay un moreno, porque ya anda, que le va a hacer una serenata. Déjalo así. Yo no sé, es una mala costumbre que yo tengo allá. Es como el estalizador que tiene, pero es para mí. Sí. Yo no sé por qué. No sé por qué, quizás porque yo le pude agarrar así, doblarlo en mi mente y todo. Sí, es un estalizador. Que le bromea así, lo mueve. Güey, ustedes ven las manos, como yo las tengo, que parece que tengo una grúa. Una grúa. Nada más mire para acá, mire para acá, mire para acá. Mire, mire. Güey. No. Debe que yo hice así, dije que comencé el audio como muy bajo. Eso depende por el lugar que nosotros estamos ahora, mi amigo. Y con las personas que estamos hoy en día. Y con las personas que yo voy a hacer hoy en día. Hoy yo voy a hacer chofer. Pero personas de las que están aquí ya ustedes las conocen. Como lo que es Arel, como lo que es MS. Y como lo que es Amelaza. Pero aquí estamos con el poeta callejero. Dios bendiga. Ey, el poeta te ha sorprendido. El poeta te ha sorprendido. Soy papá. Soy un papá. Ey, ey. ¿Por qué te sorprendí? Oh, yo soy tu chofer y hoy, mira con qué comienza el día. Con una comida. Barriga llena, corazón contento. Así se empezó un día. Ey, gracias por ser mi yo fele, corazón. Pero tú no sabes que viene de más de la comida. ¿Dónde la comida? ¿Eh? ¿Después de la comida? Qué bien. Las bebidas. Una de esas. ¿Qué? Ey, el poeta come, tú lo ve y ve. Pero mira, te la ha cogido del plato, loco. Ey, poe. No, 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 no. Ahí es verdad. El mismo, el mismo, el mismo, el mismo. ¿La misma? Sí. Es verdad. Esa vida que estaba escuchando en el carro que te joder. Durísima está esa. Ey, ey. Vamos a terminar de comer, así que... Miren que me está limpiando ¿Qué fue muchacho? ¿Cómo? ¿Esto que tú estás limpiando lo haces? Están limpios y libres ¿Cómo lo puedo poner más duro? Lo conocí hoy Pero es duro O sea, lo conocen personas También son músicos de abuela Así que su piso ¿Qué es lo que invento hoy? Melaza film ¿Qué sonido de Rosario? No, de melaza más que uno Mezco Mezco Y ahora maquillaje El otro ojo Oye, oye, oye ¿Qué te preocupa, loco? El productor y director El que no le gusta maquillar uno Pero es tu hombre completo Y él nunca deja su guitarrita Porque mira, él siempre en su mundo Aquí, en su burbuja Desconectado de todo Él no sabe los otros motivos No La que estábamos cantando es la orilla La canción de hoy está la orilla Dice Sammy, voy a hacer cambiar Ah, pero es guapo Vamos a andar a cambiar de Sammy Por tu diablo abusador Es un hombre que siempre le pinta Todo el tiempo Dice que se va a quedar así ¡Ay! 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 ¡Vamos a ver! Oye, Sammy ¡Háblame de eso! ¡Sami! 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 ¡Y ese parecido que tú tienes con MS, Sammy! ¡Háblame! ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada No hace que mi papá no conoce la papá ¿No ves que yo tengo pasión por la música? ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! Es un cuerno, es un cuerno ¡No! ¡No! Pobre El poeta va a grabar su video musical aquí, loco ¿Qué es lo que suena? Le dio una T Ok, ya sé Es el sistema musical El sistema musical La idea es Sammy El tema, durísimo, Sammy Duro, duro Además de productor, también modelo oficial en el video ¿Qué más te digo? Altita Altita también El mejor campeano, guitarra El mejor jugando vaquebol ¿Jugando vaquebol? ¿Tú te acuerdas de lo que estamos hablando? ¿Jugando vaquebol? Ando en el baile, en el play No hay quien le gane, vicky A mí me da una espera de 100 El diablo 100-0 100-0 100-0 Y eso, que no se cambió Porque él, él amaneció Me dijo, te acuerdas de verdad ¿Qué no sé justo o no? Pasa por la primera que es a Joe Pues Así Sí Estamos en el baile Gracias a Dios Gracias a Dios Una estrella nueva Una estrella nueva Sí Fíjate lo más duro Lo más duro Pero como que va que verlo Lo más duro Lo más duro Sí Él se complemente a ti Contigo me siento como que yo Hace un año Tú la copina Tú la puso y me he rozado Hoy me siento como un hijo Y el que empezó Y tú no terminas por ver Sí Me gusta cómo lo hacen Los abuelos Mi tolin Soy real Hasta la muerte Y tú virás Como Jaili Como la mujer Estamos bien Yo te digo Yo te digo Fado tenía un menor Claro Claro Sí Por ejemplo Fado Después que tú vas a hacer Y después Vamos 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 A ver A ver A ver Lo que se llama Como Sí Ay Te voy a dejar grabando eso Lo que llevo ahí Sí Vamos Vamos Tu lo puedes puntear Como tú quieras Como Ahí te voy Un poco más Y ahí Y ahí Y solo tú Espera No he empezado Ya Empezate 1, 2, 3 Y solo tú Solamente tú Me hace sentir Lo que es tu Y gracias Eres tú Y solo tú Solo Y tú Me hace sentir Tan especial Así Eres tú Ahí Oh 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 Cada momento contigo Es mejor Oh Oh Y hasta aquí La segunda parada Digo no Ya está de noche Verdad que sí Ya está de noche Aquí es la bomba de gas Con mi hermano Con Michael Pepe Melaza Venimos de grabar la canción Con DJ Sammy Ya la canción se llama Solo tú Solo tú Yo me imagino Que la gente Va a salir Después del 14 Bueno mi gente Estamos aquí Gracias a Jehová Andamos en el Super Michael De Michael De los Pepe Yo me lo bendiga a todos Lo quiero muchísimo Esa de MS Produciendo El Poeta Callejeros MS Durísimo Vamos a que una vaina dura Productores de tema duro Mi gente Gracias por el apoyo Por el amor Que siempre nos dan Yo lo bendiga a muchos ¿Cómo que dice la canción? Ten pendiente Solo tú Tú Solamente tú Tú Ya se sentí Durísimo Yo bendiga Ya se sentí Esperen eso Lo mejor Por el papi